Ah, ha sido un día largo Ha sido un día largo Me enrolo pa'l de moto Solo voy guiando El radio está sonando Y lo que está sonando Es un verano sin ti Me fui de vacaciones Ya volví pa'l 2000 Me cogí mis notitas Pa' poder imaginarla al dormil Estoy pensando en bandehil Y tú me vienes a la mente Y te pregunto por dientes Y quieres darte par de copas Par de copas En un instante te tenía sin ropa No me puedo explicar Cómo me explotó la nota No me puedo explicar Cómo la cama está ropa y fue chingando Nos dos somos artistas Siempre con la cámara grabando Un poco chancho y marty Sateando y jackeando Perre y fuma pa' que el humo suba Contigo explotó el cachin Cojones cuánto gasté Sube fotos pa' leerlos Comen después de chingarte Bajé con dos botellas de champán Una pa' mil, otra pa' echarte Brindando por toda la noche darte Y sea mía Si quieres que jangue to' la noche Y que me llame borracha saliendo de día Me gustan los estrictos Se besa con las amigas Pero sale y me llama Todavía no me quiere Pero siempre que lo hacemos Solo grita que me ama Aunque no la busque la mami Siempre me llama Dale, báilame con la mano atrás La baby fuma y lo que bebe ciclo Meclo con black Huele a peligro y más Si yo la pillo atrás Pa' que la corta No me jode el bicho Me la engancho a trrrrraza Mía mía Si quieres que jangue to' la noche Y que me llame borracha saliendo de día Me gustan los estrictos Se besa con las amigas Pero sale y me llama Todavía no me quiere Pero siempre que lo hacemos Solo grita que me ama Aunque no la busque la mami Siempre me llama Si quieres darte par de copas Par de copas En un instante te tenía sin ropa No me puedo explicar Cómo me explotó la nota No me puedo explicar Cómo la cama está ropa y fue chingando Los dos somos artistas Siempre con la cámara grabando Un poco hecho en chimaldi Sateando y jackeando Perre y fuma pa' que el humo suba Cómo la cama está ropa y fue chingando Cómo la cama está ropa y fue chingando Cómo la cama está ropa y fue chingando Cómo la cama está ropa y fue chingando